bueno seguimos por acá tomando este próximo vídeo de siempre en ciudad puerto de la ceiba los encontramos en el puente cangrejal principalmente así se llamaba más antes este puente puente cangrejal pero se le cambió el nombre se le puso puente reino de suecia así lo declaró un profeta creo que fue o un apóstol de lo que se llaman ser apóstoles o de lo que se llama ser es que profeta en la época antigua hubieron profetas yo sé que sí pero en la época de ahora lo que hay es profecía ya prometía no prometía si puede haber pero cualquier pajarra cosas o cualquier tipo de gente perdón se auto domina profeta o apóstol y haciendo es la cosa de poder el puente reino de suecia un lugar muy bello muy bonito después de que tiene calles abajos de calles abajos y tiene dos calles tiene dos calles el puente por donde transitar o por donde pasar mucha gente le da temor salían a las cámaras puente reino de suecia así que aquí no se conduce a varios lugares a diferentes sectores a diferentes colonias puerto de la ceiba diferentes barrios a diferentes lugares mucha gente esta por acá vendiendo vendiendo una naranja otra vendiendo sus chuncherías el calzado de zapatos también por allá ahí puede estar la galera el calzado de zapatos de un amigo mío por aquí estamos cerca a unos kilómetros del templo de de la pastora hominista isabel moya la que se habla de muchas cosas por equis motivo de que ella casi mente se compara como una isabel o como una falsa profeta que estaba pidiendo una avioneta para ella sola y como una exabel porque usa totalmente vanidosa vanidosa como usaba exabel como dice ya en apocalipsis en el capítulo 2 en adelante pero tengo unas pocas cosas contra ti dice en el top 20 del libro de apocalipsis que enseña a esta mujer exabel que seduce y profetiza a mi siervo a la par los encontramos con el templo de de un apóstolo pastor si man el apóstolo el pastor llamado jeremías jeremías maldonado en la ciudad puerto de la ceiba este hombre tiene buen buen mensaje y todo yo lo he escuchado tiene buen mensaje y todo y él declaró la profecía cuando iba a ganar Xiomara Castro si tiene buen templo es grande el templo y es bonito el local parece que no tiene en venta este local será que ya no quiere seguir pastoreando aquí en esta zona bueno por aquí había camino más antes yo creo que todavía hay camino creo que todavía hay camino aquí uno caminaba más antes y bajarle más adelante antes hasta taxi hasta taxi caminaban por aquí y carros bicicleta hoy creo que ya no hoy este camino nadie es para bola si que eso no olvido botar basura antes aquí era basurero pero hoy ya no si hasta una cancha de fútbol tienen aquí uno aquí va a salir a barrio me iba a salir a a buena vista allá cerca del puente saopim estamos cerca ya de mi abuela de mi abuela reina pero aquí voy relajándome distrayéndome si puente cangrejal puente cangrejal o puente reino de suecia y río cangrejal este río cangrejal nace bien arriba nace bien arriba si matapalo tiene dañada los árboles de yuyuba yuyuba es una fruta que se come es una fruta que se come que vamos a seguirle mostrando por acá aquel cerro que se mira allá a la par que es el cerro de la cuenca del cangrejal de las partes arriba de ceiba si pues ahí tenemos el templo del pastor o apóstol o ministro llamado Jeremías Maldonado Jeremías Maldonado pues hemos mostrado lo que es el puerto de la ceiba un lugar muy bello un lugar muy bonito y la gente va a su mandado a su trabajo otros se relajan caminando otros van a su paseada o andan dando vueltas en sus amotos si ciudad de la ceiba es un lugar muy bonito y muy bello y es un lugar bien turístico donde mucha gente transita para poder salir yo creo que yo me voy retirando porque tengo que seguir caminando donde yo me dirijo o para donde yo me conduzco si porque voy largo al sector o a la colonia donde yo me conduzco donde yo voy va y les dejo este lindo video o esta linda grabación de mostrándole bellos lugares de la ceiba a través de nuestra plataforma de youtube en estos videos le contamos muchas cosas de diferentes zonas de diferentes barrios o colonias de la ceiba pues si Puente Reino de Suecia si un lugar muy bonito muy bello así que espero que usted deje su comentario deje su like y deje su vista y también suscríbase a nuestra plataforma de nuestros canales de youtube chichihuitetv cristian urbina tv que ahí estamos para servirles en nuestros videos como la gente se esfuerza hacer su trabajo traiendo naranjas de largo traiendo naranjas de sectores lejísimos para venir a hacer la plata se esfuerzan verdad así que bendiciones a todos los que dejan sus comentarios dios me los bendiga y también gracias por dejar sus comentarios sea bueno o sea malo dejar sus vistas dejar su like y también gracias por seguirlos y suscribirse a nuestra plataforma de nuestros dos canales de youtube también le anunciamos que puede suscribirse al canal de la mamá del amigo y el fin del circo cocinando con mamá elza así que así que ahí lo puede también seguir ayudarle a la mamá del amigo y el fin del circo bueno yo creo que vamos despidiendo de esto de este lindo lugar cerca de la colonia buena vista barrio el parado el naranjal y otros sectores otros lugares de ciudad puerto de la selva bueno solo quiero decirles que el camino es cristo hay que buscarlo hay que buscarlo mientras hay vida no hay otra salida no hay otra solución que solamente en cristo jesús está el cambio bueno seguimos por acá todavía tomando estos lindos videos estos lindos lugares de ciudad puerto de la selva desde un tiempo yo me recuerdo cuando yo caminaba cuando yo vivía en la selva caminaba estos lugares en veces los caminaba a pie o en bicicleta o en taxi o en bus me acuerdo bastante entonces vamos a ir despidiendo y dejándoles esta linda historia del ciudad puerto de la selva y de su lugar linda comunidad lindo municipio lindo lugar si pues aquí está el puente el reino de suecia o puente cangreja vamos a ver si pasamos un poquito al otro lado para mostrarles de de lo que es ciudad puerto de la selva amigo como estado? si para mostrarles de lo que es este bello lugar de ciudad puerto de la selva o si estamos en la parte más arriba para mostrarles un poquito acerca del puente reino de suecia se encuentra el reino de suecia a pocos minutos de las 100 puntos 100 puntos 3 que era la cosecha FM del pastor Omar Rodríguez y de su clínica a pocos minutos del boulevard de la colonia el boulevard del este iría del este caguas y también lo que es la panadería PIN PAN dan pocos minutos para acá miren que bello y que bonito nos despedimos dejando este lindo paisaje Dios me los bendiga y hay que buscar de Cristo mientras hay vida